Soy el agua que ha activado Más rápido y eficiente Pa' que usted siga en mi estado Pa' que me lleve caliente Soy más rápido que un rayo Y estoy pa' toda mi gente Y en quien se vino traigo con la chance Si no hay dinero, como aquí le vemos Traigo con el servicio de fantasía Traigo con el servicio de fantasía Si no hay dinero, como aquí le vemos ¡Arriba! ¡Puedo! 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 Yo siempre me he llorado Para nunca le alcanzado Y llegarle a ese caliente Con todito a mi mandado Pa' que siga en contorreando Porque el agua que ha activado Y en quien se vino traigo con la chance Si no hay dinero, como aquí le vemos Traigo con el servicio de fantasía Traigo con todo pa' que siga en contorre Traigo con el servicio de fantasía Si no hay dinero con vacías de amor ¡Suscríbete al canal!